Hola amigos y amigas, les habla Juan para EntrenamientoTotal.com y hoy vamos a estar viendo sin dudas una de las modalidades más poderosas del entrenamiento de pesas. Y sí, el entrenamiento negativo bien utilizado puede resultar en los cambios más positivos de fuerza e hipertrofia a los que se puede acceder a través del entrenamiento de pesas. Y si querés saber cómo beneficiarte de él, no te pierdas este video. Vamos allá. Un movimiento negativo se refiere a la porción del movimiento en el que se cede a la carga, opuesto a la acción de oponerse a la carga, lo que hace referencia al verdadero levantamiento de cualquiera sea la resistencia que vayamos a vencer. También se usan intercambiablemente los términos concéntrico para positivo, que refiere al acortamiento del músculo, y excéntrico para negativo, que refiere al estiramiento bajo carga o resistido del músculo. Acá hay algunos matices entre lo que es negativo y lo que es excéntrico, pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque no quiero complicar este video de modo que lo pueda entender la mayor cantidad de gente posible, así que los voy a estar usando como términos intercambiables. El dato clave acá es que el potencial de fuerza excéntrico es mayor que el potencial concéntrico. Dicho de una manera simplificada, usted es capaz de hacer descender en forma más o menos controlada mucho más peso del que es capaz de levantar. Debido a esto es que cuando usted entrena pesas en modo normal, la parte negativa de un movimiento rara vez es estimulada por completo. Dicho de otra manera, el hecho de que la porción positiva sea relativamente más débil hace que no se sobrecargue la porción negativa del ejercicio. Voy a llegar antes al fallo en la porción positiva, lo que va a dejar a la porción negativa sin una estimulación completa. Son muchos los estudios que han demostrado los beneficios del entrenamiento negativo para mejorar tanto la fuerza como la hipertrofia, es decir, el tamaño muscular. Pero este tipo de entrenamiento también presenta beneficios adicionales, como por ejemplo, como modo de tratar la tendinitis, y además que las ganancias de fuerza derivadas del entrenamiento excéntrico se mantienen durante un periodo más largo ante una fase de desentrenamiento que las ganancias provenientes del entrenamiento solo concéntrico. ¿Por qué es tan eficaz el entrenamiento negativo? Son muchos los aspectos que hacen tan poderoso a este tipo de entrenamiento. Entre algunos de los puntos que podemos nombrar se encuentran los siguientes. La adaptación del sistema nervioso central es mayor a la del entrenamiento concéntrico. La producción de fuerza es mayor, ya que se puede usar una carga peso más alta. Durante la porción excéntrica se reclutan menos unidades motoras, por lo que cada una de las unidades motoras recibe más estímulo. Existe evidencia de que las acciones excéntricas reclutan preferentemente las fibras de contracción rápida, las cuales son más sensibles al crecimiento muscular. Produce mayor microtrauma muscular el que se ha establecido como señal para el inicio del proceso de adaptación muscular. Ahora que conocemos los beneficios de este entrenamiento, resta por saber cómo podemos utilizarlo. Para esto, vamos ya a las técnicas. Como dijimos, uno no recibe mayormente los beneficios de este tipo de entrenamiento cuando se entrena pesas de manera convencional. Esto nos indica que debemos modificar algunos parámetros para poder hacerlo. Hoy les muestro cuatro técnicas para hacerse con el método negativo. Técnica 2.1 El modo en que trabaja esta técnica es muy simple. Usted levanta el peso, porción concéntrica positiva, usando dos miembros, ambos brazos si usted está realizando un ejercicio de tren superior, ambas piernas si es un movimiento de tren inferior. Y baja el peso, porción negativa, excéntrica, con un solo miembro. Técnica de los dos movimientos. Esta técnica trabaja la porción positiva del levantamiento utilizando un movimiento compuesto y la porción negativa usando un movimiento de aislamiento. Por ejemplo, realizar una cargada de potencia más un cool reverso, un press angosto más school crushers, press con mancuernas más aperturas con mancuernas. Excéntricos super lentos, utilizando una carga entre moderada e importante, 60 al 85% de su máximo. Aquí usted ejecuta una fase negativa super lenta, mientras que levanta, vence la barra en forma explosiva. Los parámetros para utilizar esta técnica son los siguientes. Con una carga del 60%, el tiempo de la fase negativa es de 14 segundos y se ejecutan 3 repeticiones por serie. Con una carga del 65%, 12 segundos de fase negativa con 3 repeticiones por serie. Con una carga del 70%, 10 segundos de fase negativa con 2 repeticiones por serie. Con una carga del 75%, 8 segundos de fase negativa con 2 repeticiones por serie. Con una carga del 80%, 6 segundos de tiempo de la fase negativa con 1 repetición por serie. Y con una carga del 85%, el tiempo de la fase negativa es de 4 segundos con solamente 1 repetición por serie. Entrenamiento excéntrico supramáximo. Aquí usted debe utilizar una carga que se encuentre entre el 110 y 130% de su máximo en un determinado ejercicio al realizar las negativas. Obviamente al utilizar estos porcentajes usted no va a ser capaz de ejecutar por sí mismo la fase positiva concéntrica del movimiento. Por lo que o bien deberá ser capaz de liberar la carga con ciertos estándares de seguridad para no matarse o ser ayudado por una o dos o más personas para volver a levantar el peso. Es por esto que recomiendo la utilización de este tipo de técnica solo con deportistas de alto rendimiento y con buen bagaje en el entrenamiento de pesas. No tiene mucha justificación en cuanto a relación de riesgos y beneficios con otro tipo de gente. Aquí también debemos enfatizar la fase excéntrica. La duración de la acción, descenso, depende de la carga. Tibaidó recomienda los siguientes valores como para tener en cuenta. Al realizar negativas supramáximas usted solo debe hacer series de una repetición. Entre 3 y 10 repeticiones deben ejecutarse en una sesión. Este tipo de entrenamiento le impone una demanda muy importante al sistema nervioso. Por esta razón usted debe tomar intervalos de descanso relativamente prolongados. Yo recomiendo entre 3 a 5 minutos como mínimo al usar esta técnica. Bueno esto fue todo. En la caja de descripción abajo les dejo algunos links con más info para que profundicen. Por favor si te gustó el video no te olvides de darle like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte más videos. Chau. Chau. Chau.